Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedate aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar O hasta dónde estás Todo lo que hago te lo quiero entregar Y cada día más Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedate aquí Amame y déjate amar Puedes en mí confiar Dime que estás sintiéndome Y puedes al fin Verte en mí Verme en ti Siempre quedate aquí Siempre quedate aquí ¿Por qué no? Porque no puedo Te he buscado tanto Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Te he buscado tanto No hay nadie más Te he buscado tanto